Y ayer a la noche y hoy a la mañana hablé con Eduardo Ford. Eduardo Ford, hermano de Ricardo Ford, tío de Marta y de Felipe, que rompió el silencio. Y lo hace acá en Esporahí, es la palabra que faltaba, porque Eduardo, como conocemos, tiene un perfil muy bajo, pareja de Rocío Marengu, y la verdad que él no habla, ustedes recuerdan hasta cuando el momento de crisis con Rocío no hablaba. Hablaba él. Y esto es exclusivo, porque Eduardo me pidió, obviamente que cuente la situación, porque le pregunto por Marta y por Felipe. Yo lo voy a leer textual, porque esto arranca ayer, cuando todos se preguntaban... Aparte, Eduardo, eso no dirá lo que voy a decir, pero Eduardo es clave en esta historia. Eduardo es clave. Pero además, fíjate que es el primero que llaman, o sea, cuando pasa esta tragedia es el primero, el primero que llaman es el primero que llega. ¿Y sabés quién lo llama Eduardo? Que ayer no se conocía esto, lo llama el guardia de seguridad, el mismo que llamó el 9-11. El guardia de seguridad llama Eduardo, y después llama a Marisa, la niñera, que estaba volviendo de Córdoba. Esto se conoció ayer por la noche. Le pregunto a Eduardo cómo están los chicos, si sabía dónde estaban los chicos, si estaban con Marisa, con la niñera, si estaban con César Carosa. Y Eduardo me responde, la verdad que es todo muy complicado. Le pregunto a vos cómo estás. Me pone mal. Es bastante difícil. Y me confirma, me confirma, que Marta y Felipe están en la casa de Eduardo Ford. Eduardo Ford es la persona que se los lleva, ayer a Marta y a Felipe, en su casa. Ellos tienen, Eduardo tiene hijos, que se llevan muy bien con los chicos. Así que Marta y Felipe en estos momentos están con los sus primos y además está con su tío. Esto me lo confirma Eduardo Ford, que hablé hoy a la mañana. Está muy triste, obviamente, porque en un momento se habló de una mala relación entre Eduardo y Gustavo. Él me desmiente por completo la mala relación. Me dice que siempre hubo buena energía, buena onda. Gustavo cuidaba a los niños y él estaba muy pendiente, un tío muy presente en la vida de sus sobrinos.